de la mañana con cuarenta y seis minutos. En el estudio también nos acompaña Carla Vigiano, ella de Empresa Diamante, para invitarnos el próximo viernes es ya el concierto, esta presentación de Steve Aoki aquí en Morelia y será aquí muy cerquita de Grupo Mármora, unos pasos en el estadio de béisbol Francisco Villacarla, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte y que me hayas dado el espacio de de venir aquí a tu noticiero. Al contrario, para que nos platiques sobre esta venta de boletos, ha ampliado su su cobertura, la la venta de boletos, pero va muy bien, la gente se tiene que apurar. Así es, porque ya estamos a unos días, el próximo fin de semana viernes diecisiete, pues nos visita en la capital michoacana Steve Aoki, entonces pues ya estamos esperando que la gente venga y nos compre los boletos y y para que disfruten de este gran concierto que bueno son siete horas de música electrónica. Iniciará a partir de qué hora? Siete de la noche. Siete de la noche, lo bueno es que es viernes hoy. Lo bueno es que es viernes, ¿verdad? Siete horas de siete de la noche, bueno, es que estos conciertos normalmente son siempre son como muy largos, ¿no? Siempre llevan muchas horas, porque aparte tenemos previo a Steve Aoki, a la presentación, cinco DJs diferentes. ¿Quiénes son? Tengo los nombres, pero los tengo como revueltos. Son cinco. Son cinco. Cinco muy interesantes. Y son mexicanos ellos. Sí, bueno, hay unos mexicanos y unos que vienen de Estados Unidos. Pero sí sabías que, bueno, yo creo que sí lo sabes, Steve Aoki está en el séptimo lugar a nivel mundial, es uno de los mejores DJs. Sí, 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 uno de los más reconocidos y que muchos cantantes están buscando también hacer algo con él, trabajar con él, porque ha venido como la espuma creciendo, Steve Aoki. Así es, ha venido como la espuma creciendo y además ha hecho muchas cosas con, por ejemplo, con Diety Esto, la verdad es que la está yendo muy bien y siempre es un chavo muy movido. Se va a Las Vegas, se va, hace muchísimas cosas, siempre está ocupado. Y es muy interesante también la historia de este DJ. A mí me gusta mucho leer su historia. Resulta que te cuento rápido, su papá es un hombre muy, muy rico, pero nunca le ayudó en nada. Él solito fue haciendo su, ya es que es productor musical y todo esto, fue haciendo su carrera y le ha ido muy bien, entonces, pues eso está muy padre. Pero sobre todo una cosa muy importante que platicábamos hace ya algún tiempo, Steve, escoge las ciudades a las que va a ir a tocar. No, no va nada más porque lo contratan, ah, sí voy, ahí me contrataron. Él escoge. Escoge la ciudad y el público, que sí, claro, sí, él escoge a dónde y además, este, por ciertas razones que tuvo ciertos motivos, no toma alcohol. Es increíble porque todo mundo pensaría que en los conciertos o está tomando alcohol o como otros DJs que nosotros conocemos, no, él no toma absolutamente una gota de alcohol. Aunque aparece con las botellas y todo no toma. Él se dedica a lo suyo. Él se dedica a lo suyo, que es la música y bueno, nosotros muy complacidos y agradecidos contigo, con Grupo Marmo por invitarnos para que la gente nos acompañe, pues ahora sí que en esta fecha que te comento el 17 de noviembre, próximo viernes a las siete de la noche, esta es una gran fiesta de música electrónica. La venta de boletos, ¿dónde la encontramos? La venta de boletos la pueden encontrar en la página www.tiquetmex.com.mx, la cueva de Chucho y las taquillas de la monumental. Aumentó ya esta cobertura de venta en lugares que son muy conocidos para la gente. Así es, aumentó ya. Y los precios de los boletos. Los precios de los boletos en el VIP son como $750 pesos y en lo que es este, arriba, pues son como $350 pesos más o menos. Tenemos la información, pero tenemos tantos eventos, te platico. A ver, platico. Ahora en diciembre tenemos este, ahora sí que lo anuncio con mucho gusto, Carlos Rivera. El 3 de diciembre viene a visitarnos al Palacio del Arte y bueno, posteriormente Julián Álvarez el 16, entonces pues traemos muchísimo trabajo y muchísimas cosas. Oye, este de Carlos Rivera ya hemos visto aquí en las redes sociales, derramar miel por los teléfonos. Ay, qué barbaridad. Las niñas, ¿ven? ¿Se dan cuenta las niñas cómo andan? Así de Carlos Rivera, yo, él. Ahora sí que derrapando y arrastrando la cobija. Claro que sí, y va a ser un conciertazo el 3 de diciembre. Ya están los boletos a la venta en los mismos lugares que acabo de mencionar anteriormente y bueno, pues va a ser un súper concierto. Fíjate que este chico de mayo que lo tuvimos en el Palenque, ahora la verdad es que le ha ido súper bien, ha estado, ha trabajado muy duro para estar en el lugar que está. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerlo aquí en la capital Michoacán. Así es, Empresa Diamante, bueno, trae muy buenos espectáculos. Diecisiete de noviembre, próximo viernes, es Estibayoki, no se lo pierda, es en el estadio de béisbol Francisco Villa. Aquí a unos pas, ¿te quedas cerca? Sí, aquí a dos cuadritas. Estamos a dos cuadritas. Si te gusta la música electrónica. Ah, claro, ponchis ponchis, a nadie le cae mal. No, ¿verdad? Un ratito, aparte de estos eventos como que son muy únicos y no he visto muchos en nuestras tierras michoacanas, la verdad. Pues hay que asistir, es un gran evento, un gran DJ, reconocido a nivel mundial, hay que aprovechar que escogió Morelia precisamente para hacer alguna de sus presentaciones. Así es, hay que aprovechar, pues yo invito a toda la gente que nos acompañe este, este diecisiete del viernes, y bueno, que vaya con nosotros, que no se pierda estas siete horas de música electrónica continua, obviamente va a haber cosas para tomar, para comer, porque pues bueno, se puede cansar las personas, pueden elegir a qué hora llegar, entonces no hay ningún problema, ahí van a estar, ahí va a estar todo listo, este es un evento diferente, pues bueno, invitarlos. Muy bien, Carla, te agradezco mucho. Gracias, Empresa de Amante, todo el éxito. Así es, muchísimas gracias, bueno, y si quieren alguna información, este, aparte, es Empresa de Amante MG, la página oficial de todos los eventos que tenemos, gracias, y muchos saludos y bonito día para toda la gente. Gracias, vamos a la pausa, son las siete de la mañana con cincuenta y uno.